Pasado jueves en la tarde en la avenida 16 de abril, dos mujeres fueron atropelladas por un vehículo que circulaba a alta velocidad, en el cual la ciudadana que respondía a los nombres de Fanny Esperanza Flores, de 46 años de edad, pereció en el sitio, en tanto que Blanca Delec, de 53 años de edad, resultó herida, misma que fue trasladada e internada en el hospital Homero Castanier. El viernes en la tarde fue dada de alta, informó el gerente de la casa de salud, doctor Víctor Castillo. Llegó a nuestra casa de salud con lesiones traumáticas, en la cual nuestros profesionales de la salud le dieron todo el cuidado necesario, con un pronóstico favorable a la paciente, justamente el día siguiente se le dio el alta a la una de la tarde, fue con alta y tuvo una fractura de tibia, creo, una fractura leve de tibia en la cual se procedió a través de nuestros especialistas de traumatología a realizarle todos los diagnósticos, incluso a la inmovilización para posteriormente darle el alta. Sobre el vehículo y el chofer involucrado en este accidente y que luego del suceso se dio a la fuga, las autoridades están sobre la pista, el caso lo sigue, el fiscal Felipe Hidalgo. Hoy fue sorteado el caso, me sortearon el caso, inmediatamente de ello se solicitó porque hay una placa de un móvil, se requirió al GAT municipal de Azogues a través de su sistema especializado, hablemos de esto en cuestiones de las placas y propietarios y más, nos proporcione a quien corresponde la propiedad de ese móvil. Al menos de momento sí estaremos en posibilidad, en pocas horas o tal vez uno o dos días de conocer ya quién es el propietario del móvil. El chofer involucrado en este accidente tendrá que enfrentarse a una pena de entre tres y cinco años, explica el fiscal. La ley en los artículos del Código General y Constitucional Penal 376 concretamente nos habla de la muerte por causas específicas de accidente de tránsito, hablando dos tipos de punibilidad. El primero que habla de una pena de uno a tres años cuando únicamente se ha verificado la violación al deber objetivo de cuidado. Sin embargo, existe agravación a lo que le acabo de mencionar en cuanto a la pena, cuando el deber objetivo de cuidado, dice la norma, se da por negligencia y no se va a decir de los leyes y reglamentos, por exceso de velocidad y otros parámetros más. En este caso la pena va de tres a cinco años. A decir de la autoridad no es necesario que los afectados o sus familiares denuncien este caso, pues la Fiscalía lo sigue de oficio. No es necesario que denuncie porque tenemos un parte policial informativo y la Fiscalía como titular de la acción penal pública le compete la investigación de oficio. No necesitamos que nadie nos denuncie, tenemos ya advertido a través, como le digo, de un parque policial informativo, el relato de los hechos, las actividades que hizo el compañero o compañera fiscal, el compañero fiscal concretamente el doctor Martín Flores Hidrobo, que es el levantamiento del cadáver y también de ello la necropsia o autopsia. No necesitamos que nadie denuncie con la suficiente noticia criminal, que en este caso es del parque policial informativo, fiscalía activa una investigación de oficio, como le digo, y hasta última instancia del proceso penal. El caso actualmente está en etapa de investigación, que si bien tiene un plazo para ejecutarlo, el fiscal sostiene que este proceso va avanzando con pie firme para dar con el chofer involucrado en este suceso. Nos da un tiempo de un año y dos dependiendo del caso, en el caso concreto que estamos hablando un año de investigación en aspecto de materia de tránsito, un año. Luego de ello yo no aspiro, yo aspiro que esta investigación no nos vaya tanto tiempo. Por suerte tenemos datos concretos, como habíamos conversado en inicio. En este momento estamos en una fase investigativa y por lo tanto algunos datos se mantienen en reserva. Así nos manda el Código Orgánico Integral Penal en su pertinencia sobre la reserva de la investigación. No ello quiera decir que fiscalía se va a guardar algo o esquivar, dar noticias cuando tenga. Esté seguro usted y la ciudadanía que inmediatamente, cuando ya estemos con datos concretos y tengamos ya una fase, una etapa de instrucción fiscal, que sería la de juicio, o una etapa de inicio de un proceso penal, perdón, que es la instrucción fiscal. En ese instante ya la ciudadanía, ustedes y más podrían tener acceso total a la investigación que fiscalía está generando. Noticiero Contacto, Román Matute.